Música Vamos a cortarte, acepto un cambio de look Perfecto, perfecto, perfecto Por acá, por acá Hola, bienvenidos a un video más de ASMR ASMR Conmigo Eric Q ASMR Ahora con un nuevo look Versión roja Vamos a empezar El día de hoy voy a hacer un roleplay de marmero o de peluquero Te voy a cortar ese pelo, ok Vamos a cortarte, acepto un cambio de look Entonces vamos a empezar No te olvides de suscribirte Y de seguirme en mis redes Eso, Eric Q ASMR y Eric Q Music También te olvides de comentar para saber que otro video te gustaría que yo haga en este canal Empezamos en Instagram como Eric Q ASMR y Eric Q Music Bien, vamos a empezar Bueno, primero voy a secarte este sudor con este esponco, ok Sobre tu carita Este sudor con este esponco A ver, déjame ver Por acá, por acá Ahora voy a peinarte un poco Ok Voy a sacar mis instrumentos del peine Acá tengo este peine, mira ¿Te gusta este peine? O quieres este otro peine también O también te gusta este otro peine Elige uno de los tres, ¿cuál te gustaría que te peine? El negro, ok Vamos a peinarte por acá, mira así Por acá, por acá, mira así Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Excelente Muy bien Perfecto, perfecto, perfecto Por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Muy bien Excelente Un poquito de agüita Agüita en tu pelo, ok Por acá, por acá 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 Ahora lo que vamos a hacer es cortarte Con las tijeritas, ese pelito Voy a cortarte ese pelo con las tijeras Por acá, por acá 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 Por aquí Por aquí Por acá 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 por aquí, por aquí, por aquí por acá, por acá, por acá 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 Ya le corté su cabello Y está quedando perfecto Falta solamente las patillas La quieren punta o las quieren Cuadradas o redondas Como las quieren las patillas de acá En punta O cuadrada o redonda Usted dígame Ok Vamos a contar Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá Por acá, por acá Acha la cabecita Por aquí, por aquí, por aquí Por acá, por acá, por acá, por acá Listo Un poquito de agüita Un poquito de agüita Es colonia para echarle por acá Colonia, colonia Por aquí, por aquí, por aquí Un poquito de agüita La pinta Colonia Pinta Inst youtuber Balot O E Listo, ya está Ya está quedando estupendo Solamente falta un poquito de tallo por acá Por acá, por acá no, un poquito de pulbitos por acá Solamente un poquito Por acá un poquito Un poquito por acá Un poquito por acá Por acá, otro poquito Por aquí un poquito más Por acá un poquito Por acá un poquito Listo Quedaste muy bien Nos vemos en un próximo corte Chau, nos vemos Bye bye Chau, chau, chau Chau, chau Chau